Jorge Tallana removió a un general retirado dicho sobre el terrorismo de Estado. Tras un acto que se hizo el pasado 25 de abril en el que el general retirado Rodrigo Soloaga reivindicó el terrorismo de Estado y a sus responsables. El ministro de Defensa, Jorge Tallana, ordenó hoy la remoción de su cargo de presidente de la Comisión de Retirados de Caballería. Así lo notificó el Ministerio de Defensa en un comunicado en el que sostuvo que los dichos de Soloaga configuran un discurso contrario a todos los principios democráticos de un Estado de Derecho. Soloaga formuló una reivindicación de sus camaradas presos por delitos de lesa humanidad. Durante el un acto por el Día del Arma de Caballería. Es para recordar a todos los camaradas de caballería que se encuentran privados de su libertad como consecuencia de haber cumplido funciones en las filas de la fuerza durante una difícil época para nuestro país y expresarles nuestro permanente y renovado acompañamiento en estas circunstancias que les toca enfrentar y que llevan con estoicismo, dijo Soloaga en el campo de Polo. Estas palabras despertaron la reacción oficial, en el día de hoy ordené la inmediata remoción del general retirado Rodrigo Soloaga. Presidente de la Comisión de Retirados del Arma de Caballería, por apología del terrorismo de Estado. Señaló Tallana a través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de la red social Twitter. El expediente iniciado por Tallana y el director de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, Eduardo Josami, indica que los dichos de Soloaga referidos contrarían no solo un amplísimo consenso nacional que sostiene las políticas de memoria. Verdad y justicia que el Estado Nacional viene llevando a cabo desde el año 2003. Sino también las decisiones adoptadas en reiteradas oportunidades por el poder legislativo y las altas autoridades de la justicia nacional. Para Tallana, Soloaga también violó el artículo 1 grado del Código de Disciplina Militar. Así lo indicó el comunicado del ministerio. Ese artículo señala que, todo militar debe ajustar su conducta al cumplimiento estricto de la Constitución Nacional y las demás leyes de la República. Así como la observancia cabal de las leyes y reglamentos militares, el respeto a las órdenes del mando. La subordinación al régimen jerárquico y el cumplimiento de todas las obligaciones que surgen del Estado Militar. Tallana manifestó que a 40 años de democracia, es inaceptable y no toleraremos bajo ninguna circunstancia este tipo de manifestaciones y advirtió que les cabrá la sanción disciplinaria correspondiente a quienes tengan estos pronunciamientos que atentan contra la democracia y las políticas de memoria, verdad y justicia. ¡Gracias! ¡Gracias!